¡Hey Hunters! Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar algo interesante que a más de alguno le interesará y es que como ya saben estamos a pocos o prácticamente un mes de que oficialmente el contenido de Monster Hunter ya no sea actualizado ya no nos den más cosas dentro de Monster Hunter sombre vaya que es posible que sigan dando misiones y manuales y una que otra armadura superpuesta pero contenido adicional que traiga algo más, que agregue algo importante posiblemente ya no va a ser y con esto quizás la duda y la pregunta surge de ¿Qué es lo que nos va a ofrecer Catcom para la siguiente entrega? y es que como ya saben a partir de Monster Hunter World hemos tenido por así decirlo cada año una nueva entrega o novedades o expansiones sobre la saga de Monster Hunter entonces de cierta forma como que estamos acostumbrados a querer esperar que para el próximo año podamos tener quizás ya la sexta generación pero aunque quizás esto no sea mucha sorpresa porque pues como les dije ya estamos esperando ya la siguiente entrega la verdadera pregunta es ¿Cuándo tendríamos información sobre este nuevo Monster Hunter? y la respuesta parece encontrarse en los mismos juegos anteriores así que vamos a intentar mirar ¿Cuál sería la posible fecha en la que tendríamos información sobre el nuevo Monster Hunter? lo importante que deben de saber es que me he contactado con Ryozo a través de Facebook en una página muy amablemente él me contestó en español y me pidió que le depositara 500 pesos porque se había atorado en el tren me pasó una tarjeta del Oxxo wow la verdad no sabía que allá en Japón había Oxxo así que gracias a eso pude obtener información verificada de primera mano no digas mamadas Mary Jane ok eso es pura pendejada la verdad es que si rebuscamos un poco sobre las fechas de los anuncios de los Monster Hunters antiguos parece haber una respuesta sobre nuestra pregunta de ¿Cuándo podríamos obtener información sobre el nuevo Monster Hunter? justamente hace un par de días acaba de pasar el PlayStation Showcase en el que hace ya varios años se anunció Monster Hunter World ahora como ya pasó y no tuvimos ninguna novedad sobre un nuevo Monster Hunter tiene la segunda opción y esta sería el Tokyo Game Show entonces ¿será posible que este mismo año podamos tener alguna novedad en el Tokyo Game Show? la respuesta es que es muy probable que sí pues tanto Monster Hunter Rise y Monster Hunter Sunbreak han sido anunciados en estos eventos ¿saben? en estos eventos Capcom tiene una importante participación mostrando muchísimas de las novedades que trae para sus IPs más populares digamos son Street Fighter, Resident Evil, Mega Man y por supuesto Monster Hunter que es una Monster Hunter actualmente es una franquicia demasiado grande muy popular no solo dentro de Japón sino que también fuera y esto se ha visto con el lanzamiento de productos cada vez de forma más regulada entonces es muy probable que en este mismo año del Tokyo Game Show que se va a hacer en septiembre podamos tener alguna novedad sobre el nuevo Monster Hunter claro, claro que posiblemente sea un teaser una fecha de lanzamiento o al menos la confirmación del nuevo Monster Hunter ya que como saben el próximo año en 2024 se celebran los 20 años de la saga por lo que seguramente eso confirma que muy probable para el aniversario tengamos un nuevo Monster Hunter aunque aquí podría ser que tengamos un Monster Hunter tipo celebración como la fue Monster Hunter Generation pero lo más probable es que sí tengamos un juego muy muy sólido como lo fue Monster Hunter World un juego que abra la sexta generación algo que me gustaría recalcar es que sí muchachos es que sí muchachos vamos a tener crossplay y no es que me lo estés sacando de los huevos ni nada de eso aunque no hay nada oficial por parte de Capcom vaya que ya tenemos muchas pero muchas pistas que nos están dando que el próximo juego ya va a ser con crossplay los dos puntos más importantes es el Capcom ID como recuerdan hace un par de meses nos obligaron de cierta forma no nos dijeron ni nos apuntaron con una pistola pero nos incentivaron más bien a que hiciéramos nuestra cuenta de Capcom ID para reclamar el pequeño Belcana si se acuerdan por ahí fue una noticia bastante bastante agradable y esa noticia pues traía truco pues Capcom ID es de los servicios que se utilizan para Monster Hunter son de los servicios que utiliza para Street Fighter es un tipo de login para tener el crossplay en las diferentes plataformas conforma lo de Street Fighter ahora el segundo punto más importante viene a ver con la nueva IP de Capcom que es Exoprimal esta nueva IP como saben es de unos dinosaurios y bueno vamos a trabajar en equipo en un PvE un PvP unas cosas extrañas ahí no pero Exoprimal que saldría en julio va a implementar el crossplay una cosa es que tengamos un crossplay en un juego de luchas que es uno contra uno y otra cosa es que tengamos un crossplay cooperativo entonces Exoprimal es por así decirlo la fase experimental para poder desarrollar y entregar un perfecto Monster Hunter con un perfecto crossplay esas son las estimaciones que tengo espero que a más de algunos les interese y más de algunos se quede así como que pensando de bueno este loquito de la calle puede tener razón pero bueno chicos la verdad me siento bastante feliz y emocionado porque va a terminar Monster Hunter Rise Sunbreak y con ello pues podremos tener ya el siguiente paso en la saga estoy muy muy emocionado y muy hippiado por ver que es lo que nos puede ofrecer Catcom para esta nueva entrega seguramente va a ser algo muy muy grande debido a su 20 aniversario y debido a la gran popularidad que ya ha tenido Monster Hunter espero que estas pequeñas especulaciones pues bueno les den un poco de hype igual a ustedes para poder saber ya estamos cerca de septiembre ya estamos en la segunda mitad vamos a entrar a la segunda mitad del año y eso significa que va a haber muchas cosas de Monster Hunter no solo para juegos sino como spin-off también tenemos Monster Hunter Go Monster Hunter Go también tenemos lo de Monster Hunter Now a salir también en septiembre entonces mucho mucho Monster Hunter vamos a tener durante esta segunda mitad habrá que esperar que en noticias nos trae Catcom con sus tipex pues nada chavales yo soy Adrian y nos vemos en la próxima cacería happy hunting con sus tipex